hola amigos hoy voy a transcribir un tema que se llama desnúdate mujer de frankie ruiz entonces comencemos cargando la plantilla como siempre acá título bueno entonces el tema está en sol mayor entonces seleccionamos todo con doble clic aquí en notaciones armadura y la de sol mayor velocidad vamos a ver qué velocidad tenemos es con nuestra aplicación con la de sol mayor y no 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 nos da aproximadamente 194 de velocidad el tema va acelerando pero pongámoslo ahí que es como comienza la velocidad de la intro entonces comencemos si no 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 escorchea y eso es uno sol con séptima mayor y la séptima mayor que sería el Fa sostenido de la escala estamos en escala de Sol que la alteración que tiene es Fa sostenido aquí vemos que él enfatiza muy bien la clave entonces estamos en clave 2-3 recuerden que en el compás del 2 el piano acentúa el primer tiempo miren es una manera fácil de detectar en qué clave está entonces compás de 2 y este otro es compás de 3 en el compás de 3 no se acentúa el primer tiempo si menos 7 si menos 7 no 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 No, no, no D7 Con 11 Si hiciera acá Si hiciéramos el El D Solamente con la 7 Lo llamaríamos D7S4 Pero lo estamos haciendo con la 9 Entonces Vamos a llamarlo D9S4 Listo Entonces Tocamos y el nos pone el nombre O lo podemos digitar Y aquí Ahora si hacemos D7 Recuerden que las Corcheas se hacen con el teclado numérico Con 3 Número 3 Del teclado numérico Escuchemos como vamos Más de ahí Listo Cambia una que otra notica Antes no vale la pena escribir todo eso Porque para la lectura ya se vuelve muy complicado Muy largo Entonces Ponemos punto de repetición Con Mayúscula Control No Mayúscula Alt M Ponemos Cuatro compases en el sistema Podemos D2 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 D3 D4 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 es un acorde de paso, ese no es de la escala enseguida lo vamos a enharmonizar este es otro acorde de paso, vamos a seleccionar todo esto, presionamos enter para enharmonizar todas las notas que queramos enharmonizar seleccionamos y enter esta saliéndose de las calas son acordes básicos, pues la triada básica no está utilizando tanta extensión armónica este es el que es un equipo de la novedad y que a usted no va a dejar de pasar así entonces esta saliéndose este es el equipo de la sangre es un equipo de la sangre del trabajo este es el equipo de la sangre y que la sangre aquí ponemos doble barra seleccionamos esta barra y aquí en barras de compás doble y aquí tenemos un D9SUS y un D9 entonces la SUS sería este SOL aquí entraríamos a la voz recuerden que siempre le quito la voz para que no nos bloqueen el video por derechos de autor vamos a poner voz o verso ya ahí no utilizamos la séptima mayor sino la sexta también se puede en acordes mayores podemos utilizar para tumbar cualquiera de las dos la séptima mayor o la sexta un color diferente hay que jugar con los colores hay que variar y con séptima sería y ahí las dos son válidas lo mismo si menor lo mismo que arriba si menos siete entonces lo que les contaba ahorita aquí tenemos ocho barras en este sistema yo quiero cuatro entonces selecciono aquí cuatro y con enter ya nos deja los cuatro compases por el sistema la con menos siete tema básico y 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 contra campana ya aquí tenemos entonces que la voz va cuatro veces es me y qué pasó presione algo y se me puso el teclado en inglés aquí lo va a poner en español control r y vamos para la ve y y y parece que es lo mismo ah no ya estoy tumbado con séptima sol séptima mayor sol séptima mayor y y y y y y y y exactamente lo mismo tema sencillo, armonía sencilla y repite mucho la armonía entonces es muy bueno para escribir, muy fácil no, 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 no repite tres veces aquí bajo la contracampana entonces parece que es la misma armonía pero ya es otra sección pongámoslo aquí esta de aquí arriba era coro así se nos complica un poquito porque no escuchamos la voz entonces nos queda más difícil saber en qué sección estamos vamos a hacer ok Y ya está. Aquí lo hacemos más arpegiadito, entonces, vamos a notar la sección, escribámoslo, porque queda diferente. Listo, termina esta sección. Aquí es la misma A. Hasta ahora viene siendo la misma armonía, la sección A, la B, la C. Y vamos para el puente. Va a volver a jugar con el acorde de paso. Que se va, modula medio torno arriba, a la bemol. Tenemos aquí el Sol. Sin extensión, la triadita pura. Enharmonizamos esto. Ponemos el acorde de la bemol. Enharmonizamos esto. Si bemol. Re. 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 Sol falta eso El bajo en F Aquí un F Esto mismo Esto mismo Aquí tenemos que vamos al signo Al signo repitiendo todo Acá vamos a poner el signo Entonces seleccionamos la barra donde va a estar el signo Y en el menú texto Tu Coda Botón derecho Seleccionamos el signo Tenemos un tamaño más grande Signo Y acá vamos a poner Vamos Al signo Y sigue Vamos a escucharlo Esto se hace aquí repitió Vamos a ver Si en la primera vuelta repitió y no me di cuenta Antes del puente No 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 ya no repite vamos para la B aquí iría a la C repite tres veces entonces aquí pongamos el signo y coda más bien el signo y coda y esta es la primera vez, no repite pero la segunda vez cuando vamos al signo si repite entonces pongamos acá tres veces repite ese puente a ver cómo solucionamos esto entonces podemos poner aquí repetir y ponemos la nota primera vez una vuelta una X segunda vez tres veces aquí es aquí vamos a poner aquí y más bien acá quitamos esto porque iríamos acá a este puente y sigue a este otro y y y y y y y Otro acorde de paso acá Fa menor 7 y Se bemol 9 Mi bemol con séptima mayor Este tumbado se usa mucho Con la séptima y con la sexta Sería así Con séptima Mi bemol La séptima mayor sería Re Y la sexta Sería El do Entonces el tumbado quedaría Tumbado en mi bemol Con séptima mayor Y sexta Ya? En do quedaría Do Séptima mayor La cual hemos subcobada Y la sexta 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 La sexta Vamos a ver si hace re 9 o re 7 Y la sexta circulito de cuartas Si menor Mi7 La menor 7 Si menor 7 Mi7 La menor 7 Re7 Vamos para coro plegón Control R Para la letra de la estructura La pone automáticamente En secuencia Control T Para texto Coro Pregón Creo que va 4 veces Vamos a ver Vamos a ver Si no ahorita lo corregimos Sol Entonces ya Repetimos acá Sol con séptima mayor Lo mismo Lo mismo de siempre Lo mismo Si menor Si menor Si menor Si menor Si menor Si menos Si menor Si menor Lo mismo de siempre ¡Gracias! 3-9-Sus 3-7 3-7 3-9-Sus 3-7 y repite 3-7 3-7 y repite y repite 4 veces 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 2-7 2-7 2-7 2-7 me cambio una notica pero son mismas guarda cuatro veces cuatro veces y mambo vamos para la otra letra control R creo que va a ser lo mismo que acá en este puente que pasó a Fa menor donde lo teníamos acá vamos a ver si sí copiámoslo y si no lo borramos vamos a ver Estamos de buenos con este tema, muy fácil y repite mucho control M, mambo, control T, mambo, dos veces, y vamos acá para otra letra, control R, vamos para la F, y esto es, otra vez coro pregón, ya lo tenemos acá, copiémoslo, coro pregón y puntillos de repetición, vamos a ver cuantas veces M, mambo, dos veces, y vamos a ver cuantas veces Entonces, control T para texto, coro pregón, tres veces Y nos vamos para el final Vamos rápido, unos 43 minutos Normalmente yo me demoro eso, una horita máximo escribiendo un tema de piano Tenemos este mismo puente, es con la bmol y cbm, este puente, entonces copiamos y pegamos Control R y control T, ponemos final Perdón, 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 perd acá vamos en silencio acá vamos a ver qué notas son y acá vamos vamos a borrar todo esto seleccionamos el primer compás con shift y clic hasta el final control retroceso y borramos control para imprimir la partitura en pdf y vamos a exportar el midi que es el que utilizamos para los vídeos de sintesia archivo exportar hay algunos vídeos tutoriales que yo dejo el midi solamente en sintesia y hay otros que yo grabo hago la pista o poquito el piano de las grabaciones originales y grabo el piano encima podrán notar que algunos vídeos de de tutoriales de midi son muy cuadrados muy cuantizados esos son con este midi que estamos exportando ya los que suenan pues más natural son son pianos que grabo yo encima de la pista y terminamos entonces ya saben como siempre si les gustó el vídeo por favor le dan me gusta compartanlo y sobre todo suscribirse al canal entonces nos vemos en una próxima transcripción chao chau 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 chau